La Tercera Semana de Cuaresma La Tercera Semana de Cuaresma Si ustedes no se arrepienten, todos por igual van a perecer. ¿O aquellas 18 personas que murieron en Siloé, aplastadas por la torre que les cayó encima, piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si ustedes no se arrepienten, van a perecer todos por igual. Les dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera sembrada en medio de su viña, y fue a ver si encontraba higos, pero no encontró. Entonces le dijo al encargado de la viña, Ya ves, desde hace tres años estoy viniendo a buscar higos en esta higuera y nunca encuentro nada. Lo mejor es que la cortes. ¿Para qué dejar? Que ocupe terreno inútilmente. Pero el encargado le contestó, Señor, déjala todavía otro año. Yo remuevo la tierra y le echo abono. Tal vez entonces dé cosecha. Si no da, entonces sí la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero que nos quedemos con dos cosas especiales de este evangelio de hoy. La primera es muy sencilla. Es que la muerte que ocurre en accidentes y en tantas cosas imprevistas, en una erupción, en un terremoto, en una avalancha, tantas cosas inesperadas. Los que mueren allí era porque eran culpables, son castigados. No, dice Jesús. Simplemente están en este mundo y por estar en este mundo todos estamos sujetos a una u otra cosa. Es humano y es natural. En segundo lugar, nos enseña el Señor que Él nos quiere dar siempre un plazo. Cuando nos encuentra realmente así, tan supremamente mal, sin dar fruto, sin ser realmente buenos, Él dice, daré otra oportunidad. Como aquel agricultor que le pide, dame otro año, yo le echaré abono a ver si da fruto. Señor, danos otro chance para que la iglesia nos siga alimentando con tu palabra y con tu amor. Señor, que demos fruto, que crezcamos cada día, dando y haciéndolo mejor. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.